La cooperativa Norte tiene como producto principal la fabricación de libretas, encuadernación, repuestos de agenda, todo lo que es librería comercial. Somos hoy 24 familias que dependemos de la COPE, de lo que es nuestro propio trabajo. Cuando reiniciamos cooperativa, la cartera de clientes se mantuvo tal cual estuvo, así que hoy por hoy seguimos trabajando de la misma manera. Tratando de que el producto sea mismo y el producto sea mejor, porque hemos incursionado en nuevos productos también. Los chicos de Cooperativa Usina nos propusieron hacer una línea nueva, clásica, y relanzarla en el mercado porque Norte es una marca muy reconocida a través de hazañas. La fortaleza es el trabajo continuo, porque esto hoy por hoy es de todos. Para mí ser cooperativista es mirar al otro y ayudarlo lo más que pueda, ser compañero, estar al tanto de lo que pasa, de lo que necesite. Gracias. 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 Gracias.